Pues a ver, yo me he quitado la onda esta para tirar trampas aquí. Tengo esto. Esto no sé lo que es, sinceramente. No sé lo que es. ¿Esto qué es? ¿Una trampa? Bueno, voy a dejar algunas trampas por aquí, ¿vale? Voy a dejar algunas trampas por aquí. Vamos a subirnos hasta ahí arriba. Me dejan. Procuramos a luz. Venga, hostias. A los cañones. Tío, ¿tenéis trampas ahí? ¿Coméis las trampas o no? Oh, este se lo ha comido. Pero tampoco lo he hecho mucho, ¿eh? Ojo, ojo, ojo a todo lo que viene aquí, ¿eh? Uf. No sé si tendría que haber bajado a poner las trampas, ¿eh? Porque, madre mía, hemos puesto esto en un momento. Componente eliminado. No he parado de quitarle componentes, ¿eh? Hostia, vienen rapaces. Uf, se me ha ido mucho eso, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ese casi me lo he cargado. Vale, hay otro ahí. Por favor, que caiga ese otro. Vale, ahí parece que cae. Los cañones, los cañones, los cañones, esos eran. Hay que decir que los cañones molan. Hay que decir que también me están reventando un poco. Oye, cae ese rapaz, tío. Lo he pasado ya con dos rapaces que se han quedado a nada de vida. Mira, mira, mira. Otra vez este. ¿Me lo queréis caer, tío? Uy, que me la lía, ¿eh? Que me la lía el portador de muerte, ¿eh? Recupera, recupera. Ojo, que vienen corruptores, ¿eh? Ha caído, ha caído el portador de muerte. Madre mía, madre mía. La guerra contra las máquinas, tío. La maldita guerra contra las máquinas. Tío, corruptor ese que caiga ya, tío. Vale. Fuera ese. Madre mía, lo que no sé es como no estoy matando ya a esta gente, ¿eh? Cuando me acerco. ¿Veis por el sur o algo? ¿No? ¡Hostias! ¿Puedes uno a la embestad? ¿Puedes uno a la embestad? Pues muy bien. Falta solo un otro ganador aquí, ¿eh? Vale, vale. Compone un terminador. Vamos, vamos, vamos. No, no sirve mucho, no sirve mucho. Voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar paralizarlo. No. Aunque me golpee, porque voy muy lento con esto, tengo que usar esto. Que de hecho, había una habilidad para mover esto más rápido. ¡Hostias! Había una habilidad para mover a estas armas más rápido, pero yo que sé que me iba a hacer falta en la misión final, ¿sabes? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Acá ha caído la mainpestad, ¿eh? Acá ha caído la mainpestad. Pero hay otro portavoz de muerte allí. Madre mía, ¿cómo me están poniendo? Es que claro, tampoco me puedo alejar mucho de esta zona porque la munición está aquí. Vale, sí, eso sí puedo hacerlo, alejarme. Alejarme cuando dispare porque se ve que viene de lejos, pero claro. En lo que me alejo y vengo... Y vuelvo a coger el cañón, lo cargo y tal. Creo que es preferible comerme el daño, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí, ese portador de muerte! No sé si es el último, ¿eh? Sí. ¡Uf! ¡Qué defensa, eh! ¿Más? ¡Ojo, hijo, a tierra! ¡Ojo! Hola, ¿qué tal? ¡Hostia, es que se van a colar! ¿Y este es Hades? ¡Uy, si Aloy se llega a levantar! Tenía ya a Hades, tío. Por la madre has sobrevivido. Creía que te habían matado. Los demás... Están... No, no. Heridos, perdidos, la mayoría. Las máquinas atacaron y siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja arrastrando esa cosa con ellos. Cuídense de nosotros. Tengo que irme. ¡Madre mía! ¿Ahora qué has liado? Bueno, bueno, bueno. Es que está casi sin vida aquí. Aloy. Oye, ¿no me dais medicinas o algo? Ha aparecido a cinco de salud. ¡Buah! Menudo destrozo ha hecho... No, y el rey Abad decía, no, pero ¿y esto qué tiene que ver con Meridian? Yo tengo que defender el Meridian. Pues, defienda Meridian ahora. ¿Eh? Defenda Meridian ahora. Que conste que ya lo había avisado. Seguir el rastro de destrucción. Sí, sí, sí. Sigo, sí. Uf, aquí hay máquinas, ¿eh? ¿Dónde está este? ¡Criámate, criámate! ¡Hostias! Ha golpeado, ha golpeado, ¿eh? Vale, pero está afuera, está afuera. Vale, ni voy a recoger, ni voy a recoger, ni nada. Que por cierto, parece que con la lanza he producido daño eléctrico. No sé si he sido yo o ha sido el aliado ese que había ahí. Madre mía, la aldea. ¿Cómo ha acabado la aldea, chicos? ¿Esta aldea? Por aquí hemos pasado hace menos unos minutos, ¿eh? Y no estaba así, claro. ¿Qué vas encima? Con ganas de cachondeo, ¿vale? ¡Vamos! ¿Veis, veis, veis, veis? Con el golpe fuerte doy... Sí, 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 sí. Produzco daño eléctrico ahora, ¿eh? Eso ha sido al incluir el control maestro. Eso ha sido al incluir el control maestro en la lanza. Vale, voy a coger por aquí suministros. Sería bien meterme un chute, sí. Voy a meterme un chute, una poción. Tengo pociones de salud completa, ¿eh? Pero bueno, de momento... Si yo pillo ahí flores... Vamos a recuperarnos la salud, si puede ser. ¿Esto es medicinal? A ver, sí, sí es medicinal. Vale. ¡Uf! Aguja, ¿qué está pasando ahí arriba, tío? No puede ser. ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Puf! Pues ya lo hemos liado. ¡Ahí vienen! ¡Adiós! ¡Qué liada! Bueno, 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 bueno. ¿Y esto qué? ¿Estos van a empezar a atacar? Entiendo que sí, ¿no? ¡Ah! ¿Veis? Está usando la... Está usando la biomasa para recargarse. Conversión de biomasa iniciada. ¡Oh! Vale, 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 todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía no se han activado las máquinas. Bueno, sí se han activado. Pero necesitan... Eh... Necesitan la biomasa. Sí, 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 hay que subir, hay que subir a toda hostia. Sí, hay que subir por aquí, parece. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, hazlo, hija! ¡Hazlo, hija! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas, con energía! ¿Qué haces? ¿Puedo subir por aquí? Sí, puedo subir por aquí. Gracias, porque no sé qué hace. No sé por qué no ha saltado al pivote ese. De hecho, ni siquiera ha saltado, yo simplemente estaba moviéndome hacia adelante. No, 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 no pares, no pares. No, 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 nada de contenerse y a parar la transmisión de Hades, pero ya. Si no quieres que el mundo se vaya a la mierda, básicamente. Y además, que ahí ya se autodestruyó, es decir... Eh... Sería el fin del mundo. ¡Están vivos! Bueno, si ya la veis, pensamos que caíste en el risco. No, el risco cayó sobre mí. No queda mucho tiempo. Debo enfrentarme a Hades. Pero no solo. Es mi lucha. No os pediré que vengáis. Nosotros íbamos de camino a la cima, ¿verdad? Cierto. El diablo metálico debe caer. Es mi última oportunidad para abastecerme. Vale, última oportunidad para abastecerse. A ver, vamos a recoger todo, absolutamente todo lo que hay aquí. Eh... Voy a preparar flechas de todo. Bueno, solo me faltan ígneas. Sí, alguna eléctrica. Eh... Estamos a tope de munición de todo, a tope de vida, a tope de pociones. Ah, estamos listos. Estamos listos. Vamos. Vamos a enfrentar a Hades. ¿A Hades? Y no sé quién más, porque, bueno, a Hades lo traía un portavoz de muerte, pero... A Elise no nos enfrentamos, evidentemente. Elise ha caído ya. La llegada de la entidad estaba prevista. La entidad no detendrá la transmisión. Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando aquí? Al contrario, los cálculos son precisos. La presencia de la entidad es de sobra conocida. Ah, muy bien. He un portavoz de muerte aquí. Hola, buenas. Oye, ¿me he echado bien una mano con este o qué? Vale, eh... ¿Puedo destruirle algo? No, no puedo destruirle nada. Oh, las torretas al menos no. Vale. El portavoz de muerte ha tenido el 30, eh. Que hablando de niveles, yo estoy en nivel 35, eh. No sé si hay alguna parte que podamos arrancar, la verdad. No sé si podemos quitarle a lo mejor las torretas esas pequeñas. Sí. Vale. Necesito quitarle esas torretas, tío. Ojo, 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 que se nos lía. Ojo, ojo, que se nos lía. Vale, vale, están estos aquí ayudando. Venga, vamos, chavales, vamos. Hago el mismo daño el uno que el otro. Y ahí en el medio... Uy, ahí en el medio le he hecho un poquito daño, ¿no? 2,99. Es el mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Bastante aguante este portavoz de muerte, eh. Vale, pero tengo aquí a los panas, tengo aquí a los panas ayudando, eh. O sea, sí. A ver, justo cuando he usado la precisión me he quedado sin... Es cuando he fallado. Uf, 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 uf. Vamos a huir un poco, vamos a huir un poco, que se nos complica, eh. Que se nos complica esto. Bueno, han aparecido más máquinas, ¿no? Sí. Eh, todavía no le he quitado las torretas, eh. Joder, tío. Componente eliminado, más diez. Ahora sí le he quitado la torreta. Ahora sí le he quitado la torreta. Vale, 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 vale. No se lo estaba quitando, pero no por nada, sino porque, joder, porque tiene muchísimo aguante. Vale, mira, ahí sí, ahí sí hemos quitado la torreta. Ahí sí hemos quitado la torreta. ¿Ha caído ahí un arma? Ah, claro, ha caído la torreta, ha caído la torreta del portador de muerte. Vamos, vamos, vamos. Sí, priorizar entidades, es decir, priorizarme a mí. Vamos, vamos, vamos. Componente eliminado, componente eliminado, eh. Ojo, bueno, no sé qué armas le quedan, porque le he quitado. Uy. Me iba a cubrir ahí y va a ser que no. Me gustaría echar un vistazo a ver qué le queda. Estabilizador, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Eso que son nuevas torretas o qué? No sé qué es, pero suéltalo, suéltalo ya. Ya se me ha plantado en la cara. Bueno, 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 un corruptor. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí de repente? Se nos ha liado en un momento. ¿Y este corruptor, tío? Madre mía, madre mía, madre mía. El contador de muerte que está apuntado a morir, pero que se ha traído aquí a toda la banda. Bueno, 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 bueno. El corruptor este. ¡Te quemes ya! ¡Te quemes, tío! ¡Que te quemes! ¡Que te quemes! Vamos, bomba de proximidad. Por favor, tira la bomba, tira la bomba. ¡Tira la bomba, tío! ¡Ah, qué bueno! Bueno, voy a ponerme la vida, la poción de salud máxima. ¡Uf, uf, 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 madre mía! Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí, pero ya. No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí. Estoy encerradísimo, madre mía, la que nos ha liado aquí el corruptor este. Intensificar agresión. Intensificar agresión. Sí, ¿sabes? Como si no me hubiesen agredido hasta el momento, ¿sabes? Vale, bomba de explosiva. Vale, uf, fuera el corruptor. Fuera el corruptor. Vale. Vale, voy a tener una bomba explosiva, ¿eh? Tú, venga pa' tu casa. Vamos, hay que destruir esa torreta. Hay que destruir esa torreta sin munición. ¿Cómo que sin munición? Tío, bomba adhesiva. Vale, bomba... La bomba explosiva, ¿cómo hago para que explote? Porque no me queda a mí muy claro eso, ¿eh? Vamos, que el portador de muerte está a punto de caer, ¿eh? Abre ahí la compuerta. Bueno, y aunque no abran la compuerta. Y aunque no abran la compuerta. Uf. Sí, 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 pero antes... Antes, déjame, déjame tomarme un respiro. Una poción aquí que recupere todo. Y que ades, que ades, mande todas las señales que quieras. Que yo voy a hacer una... Un trabajo aquí de recolección. Gracias por acompañarme. De hecho, esta gente ha sido la que ha matado al recolector Igneo. Y desde aquí. Ojo. Uf. ¿Qué? La caía, ¿no? No, no, eliso. Control maestro armado. Para activarlo comunique nombre y rango. Elizabeth Zovec. Alpha Prime. Control maestro activado. Ojo. No. 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 Ahí está, ¿eh? ¡Ojo! ¡Venga, Ades! Espera La cantidad de portadores de muerte que había por ahí, por el mundo La cantidad de portadores de muerte que había por ahí ¡Lo hemos conseguido! ¡Venga, Ades! ¡Venga, Ades! ¡Venga! ¡Venga, Ades! ¡Venga, D Aida! Pues se acabó. Integridad de datos restaurada. Registro de Gaia. Buah, no he visto la fecha. Que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped. Y me enseñó los pollos de los muertos, pues había nidos en ese pino. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. Yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta, ¿y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. A menudo cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera, Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera. Curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin. Eso es todo por ahora, vaya. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Pues, se acabó. Se acabó. Horizon Zero Dawn. Al final he encontrado el cuerpo de Elizabeth, ¿no? Que, evidentemente, pues también murió. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Y aquí ahora mismo no sé qué estamos haciendo. Estamos en un caldero. Parece un caldero. Bueno, estoy poniendo aquí los créditos. La verdad es que... El juego... La verdad es que me ha encantado, tío. Me ha encantado. Es un juego que siempre te dejaba incertidumbre desde el principio, ¿no? Siempre te iba dejando un montón de dudas. Un montón de cosas ahí por descubrir, ¿no? Tenía muchos misterios. Y de hecho quedan misterios, o por lo menos a mí me quedan dudas, ¿no? Sin resolver. ¿Va a contarle... A lo ir a la verdad? A los Nora. A los... A los Karya. A los Oseran. ¿Va a contarle la verdad a la humanidad? ¿Qué va a pasar exactamente? No lo sabemos. ¿Ha conseguido regenerar a Gaia? Pues, entendemos que sí. Entendemos que ha conseguido regenerar a Gaia. ¿Qué pasa en el mundo de Horizon después de... De la destrucción de Hades y quizá de la regeneración de Gaia? Las máquinas deberían dejar de ser agresivas en un principio. Aunque esto no creo que ocurra. Porque si no, no tendría sentido todo lo que viene a ser el post-game. El hecho de poder hacer misiones secundarias y tal. Quedan para mí bastantes dudas. Aún. De hecho hay una segunda entrega, creo que... Sí, diría que ha salido ya, ¿no? Una segunda entrega de Horizon. Que supongo que se irá contando... Esta historia y este mundo, ¿no? Este mundo después de... De la regeneración. Pero lo dicho, me quedan dudas de... Oye, ¿se le va a contar la verdad a esta gente? ¿Alo iba a seguir investigando? ¿Iba a seguir intentando extraer información quizá de Apolo? Aunque vimos que Apolo... Lo destruyó Ted Faro, ¿no? No sé... No sé qué va a pasar. Pero me encantaría... Me encantaría saberlo. Aquí de momento nos están enseñando los créditos. Creo que estamos en un caldero. Sí, pero esto no parece a las instalaciones de Gaia Prime. No, no lo parece. ¿Puedo pasar esto? Sí. Puedo emitir los créditos. Voy a emitir los créditos porque... No sé. ¿Hay alguna escena más? He visto esa escena. Precréditos. En la que iban a... En la que iba Aloy a buscar el cuerpo de Elizabeth. ¿Y ahora qué está haciendo esta gente ahí? No, no me jodas. ¿Qué Hades sigue...? ¿Dónde va Hades? Hombre, Silence, tío. Silence. Completamente desaparecido. ¡No! Silence, ¿en serio? Hola, viejo amigo. Silence, ¿sabes? Mira, Silence tenía toda la pinta de traicionarte desde el principio. Aún tenemos tantas cosas que discutir. Tanto que jamás revelaste. Tus sanos, por ejemplo. Los que enviaron la señal que te despertó. El conocimiento tiene su precio, ¿no crees? Silence, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Silence. Silence, ¿qué has hecho? Silence, ¿qué has hecho? Hostia, no me esperaba este final, ¿no? Sí que es verdad que me había extrañado mucho que Silence no apareciese en la batalla final. Que cuando Aloy quiere recurrir a él antes de echarse a dormir, ¿no? Tampoco le contesta. Me dejaba dudas eso, ¿eh? Pero, en serio, Silence, ¿has vuelto a resucitar a Hades, tío? Sí parecía que habíamos acabado ya con Hades por completo, tío. ¿De que sale Hades ahora ahí, otra vez? Bueno, pues Hades sale otra vez. Y Silence, ¿qué? Silence, tío, por tal de conocer. Por tal de conocer, ¿no? Por tal de adquirir más conocimiento. Que coge y levanta otra vez a Hades, tío. Bueno, a ver. Es que si no se levantaba Hades, ya me dirás tú. ¿Qué vamos a ver en la secuela? No, también te digo, ¿no? Sin Hades no habría tenido mucho sentido una secuela del juego. Porque habría sido un mundo de paz. Y no habría sido... Podría haber guerras, pero no con máquinas. Bueno... O sí, ¿no? O sí, ¿no? Con alguna tribu pudiendo controlar el poder de las máquinas. Bueno... Sí. En fin. En lo bueno, por derrotar a Hades y proteger el sueño de Gaia de un planeta renacido. Has establecido al mundo al estado previo a la sombra que se cierne. Al estado previo a la sombra que se cierne. Momentos antes de la batalla final por Meridian. Conservarás todo el botín y la experiencia obtenidos durante tu partida completada. Además has desbloqueado una nueva partida plus, que te ofrece la opción de jugar de nuevo desde el principio con todo el botín y las habilidades acumuladas durante esta partida. Se ha creado una partida de nueva partida plus con tu inventario de habilidades actuales. Para jugar a este modo, elige la opción nueva partida plus en el menú principal. También puedes crear nuevas partidas en el menú de pausa del juego. Gracias por jugar. Es decir, claro, es lo que hemos visto, es lo que yo decía, ¿cómo es el mundo después de desactivar a Hades? Pues claro, el mundo después de desactivar a Hades debe ser sin máquinas agresivas, sin máquinas ofensivas. Ya no solo las corruptas, sino con la regeneración de Gaia. Esas máquinas que eran agresivas, que eran ofensivas, que atacaban a los humanos, pues debían dejar de hacerlo o debían dejar de existir, como tal. Y al final es eso. Claro, no se vuelven, después de pasarnos el juego, no se vuelven al punto antes de esa batalla para que sigan existiendo esas máquinas corrompidas, para que sigan existiendo esas máquinas agresivas que atacan a la humanidad. Pero claro, se entiende que después de desactivar a Hades se alcanza la tranquilidad y la paz. Vale. Pues lo dicho, ahí lo tenemos. Un punto de habilidad, 18.000 de experiencia, muy bien. Y si nos metemos a las misiones... La sombra que se cierne, vale. Podríamos volver a repetir la misión. Parece que ahora más nivel. Y nos volvería a dar experiencia, puntos de habilidad y tal. Vale, te dejan repetir la misión final. No sé si indefinidamente, pero sí parece que te dejan repetirla al menos una vez más. Pero lo que es el juego ha acabado aquí. Como decía, para mí quedan dudas, ¿no? Quedan un poco ahí misterios sin resolver. ¿A contar a la verdad a la humanidad? Pues parece que no. Parece que no, parece que aquí esta gente va a seguir con el rey sol, los nogramos van a seguir con la madre. Y todo va a seguir creyendo sus mentiras, ¿no? Y sus historias. En fin. Aquí acaba... Aquí acaba Horizon Zero Dawn. Sí, nueva misión principal, la sombra que se cierne. Sí, sí. Esto es ya... No, el juego está acabado. El juego está acabado y ya esto sería repetir otra vez lo que hemos visto. Bueno, hemos acabado con la historia principal, pero no hemos acabado con el juego. Nos queda jugar The Frozen Wilds. Por supuesto, a mí me queda jugar lo secundario. Me echaré un ojo al platino. Yo no creo que sea demasiado difícil. Creo que es un platino que se podrá hacer. Y lo dicho, The Frozen Wilds, el DLC, que lo jugaremos, por supuesto. Lo jugaremos también. Así que nada, despido por aquí, pero la serie no acaba aquí. Aquí acaba el juego, aquí acaba Horizon Zero Dawn. Ya daré una opinión cuando terminemos el DLC. Pero el juego, la verdad, es que me ha encantado, tío. Me ha gustado muchísimo, muchísimo este juego. Uno de los musts de PlayStation 4, sin duda. Y con una secuela. Una secuela que veremos. Que va a ser con Silent seguramente como enemigo. Bueno, con ADS otra vez. La verdad que repetir ADS otra vez. Se puede hacer un poco pesado, pero ya hemos visto que parecía que iba a levantar al... No sé si eso era un titán, ¿no? De los que hablaban al principio. Yo creo que sí, ¿no? Que era el titán ese donde encontró Silence a ADS. Pues si vamos a tener que enfrentarnos a titanes, seguramente será una secuela muy muy buena. De momento nosotros, el DLC. Y poco más. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado la historia de este juego. A mí me ha encantado. Y nos veremos con el DLC. La serie sigue, la serie sigue con el DLC de Frozen Wilds. Así que nada. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!